Este máster en Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas, que es como se llama, es un máster que está pensado para aquellos que han estudiado un título que tenga que ver con estos asuntos de los ecosistemas, la biodiversidad terrestre, acuática, marina, y también con los problemas medioambientales que conciernen a los ecosistemas. O sea que es un máster que combina biodiversidad con ecosistemas y también con su vertiente medioambiental. Es un máster que está orientado a la investigación en esta temática, pero también es un máster que capacita profesionalmente, es decir, tiene esta doble vertiente, es la capacitación profesional para luego poder trabajar en estos sectores profesionales y también la iniciación de una carrera científica, de investigación científica en cualquier universidad o en cualquier centro de investigación científica reconocido. Una carrera científica se inicia con la realización de una tesis, pero para realizar una tesis doctoral previamente hay que hacer un máster que habilite para entrar en un programa de doctorado. Este es un máster que habilita para entrar en un programa de doctorado y el trabajo fin de máster que se realiza dentro del máster es, por así decirlo, muchas veces una iniciación de la propia tesis doctoral si es que se va a seguir en el mismo laboratorio trabajando. El futuro necesariamente va tener que manejar los temas de la medioambiental, entre ellos los ecosistemas en todos los ambientes, es decir, terrestre, marino y también los temas relacionados con la biodiversidad. Es una cuestión que todo el mundo lo reconoce y con todos los grandes retos que tenemos actualmente, sobre todo la disminución de la biodiversidad y el cambio climático, que es una de las realidades que ya estamos asistiendo a ellas, el mundo no puede, o sea, el mundo, quiero decir, la sociedad humana no puede estar de espaldas a esta fenomenología que simplemente es una especie de camino hacia el suicidio que tiene la sociedad humana, es decir, hay que tomar conciencia de todas estas cuestiones y trabajar intensamente en su preservación, en su reparación y en su reversión de las tendencias que actualmente se dan. La formación que tratamos de dar está, por supuesto, transida de este pensamiento. Yo soy perfectamente consciente de que las materias que se imparten tienen un nivel y una actualización son muy altos, es decir, son todos profesores muy competentes en las materias que se imparten. Lo mismo se puede decir de los trabajos fin de máster, es decir, el nivel de las materias yo creo que está, pues vamos a decir, al máximo elegido. Y además tenemos una orientación fundamentalmente dedicada a que los estudiantes aprendan y adquieran destrezas y conocimientos, no es una sucesión de conferencias. Es distinto a la carrera, lleva un ritmo completamente distinto y se centra mucho más en la práctica, en lo que pueda pensar el alumno, qué ideas tenga y no tanto en memorizar contenidos o realizar exámenes, sino se centra en ir al campo, en ver qué pasa en el campo, qué hay, qué problemas hay, cómo se pueden solucionar.